Llegó el gran día para el hincha de Peñarol. El domingo 9 de agosto de 2015 se realizó la presentación de Diego Forrán en el Estadio Centenario. Y el calor, poco habitual para esta época del año, se hizo cómplice para que la fiesta fuera completa. Una jornada que tuvo la conducción de dos profesionales y además reconocidos parciales mirasoles, como Fernando Vilar y Karina Viñola, que junto a la Dichay Paola Adalto dieron ritmo y música a la tarde. Peñarol presentó su nueva camiseta Puma, la tradicional, la de siempre. Pero con un cuello amarillo para este año, casaca con la que jugará el Campeonato Uruguayo y la Copa Libertadores de América. Y además mostró todo el pack y comprende la de alternativa y entrenamiento. El himno auri negro no faltó y fue entonado por Julio Pérez. El corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera y esta pasión que cada día crece y crece, como vos siempre florece, año a año en primavera. Tras ello, la presentación olímpica del plantel, que encabezó Pablo Benguechea, que siguió con el resto del cuerpo técnico y luego los verdaderos hacedores, los futbolistas que uno a uno fueron entrando a la cancha. Hasta que llegó el momento deseado por el hincha de Peñarol. Con tremenda ovación fue presentado Diego Forlán, que con el dorsal número 10 subió a la cancha bajo el aplauso de todos. Gracias a todos por esta bienvenida, obviamente, el cuerpo técnico, la gente, el equipo y a la gente hoy por haber venido en este día difícil, con este invierno que es difícil. Y bueno, darles una alegría enorme y poder rendir de la mejor manera acá. Y hubo un regalo para él, un video homenaje con todos sus goles, con la celeste, con la voz del relator Rodrigo Román. Además, se realizó un homenaje a la figura de Alcides Edgardo Guilla. Y luego, la gran foto con todos, para culminar con una vuelta olímpica que dio Forlán saludando a todos.